El servicio del aparato, el sistema, el cobro y el servicio al cliente tampoco no es bueno. Te vienen tres horas esperando, tres horas esperando para que ellos digan, no, no se puede, no es problema mío, háganle como quieras. ¿Cómo, Carlos? Si no puedes preguntar a todos, ¿qué es el comodero, falta de servicio? Si al mes, una hora que te pasa, te estás cobrando y el triplo. Y todo lo que estamos haciendo en el colegio, no hay servicio. Entonces aquí el charco luego, ya nos va a enseñar, configuras el aparato, mil quinientos, mil millones de veces. ¿Cuál es el señor Fernando? Y estamos batallando con el servicio. Súper, y soy cliente de los primeros clientes de Nextel, desde que llegó Nextel aquí al bar, y luego vinco para acá, siempre, pero ahorita hemos batallado exageradamente. Pobros excesivos, cero servicio, nomás creo que es el charco. Por eso está a este lado con figuras, quién sé que tantas veces, y ese mismo. Y ahorita no hay ningún empleado que te atiende. Dos, tres, cuatro, yo he estado hasta cinco horas aquí. Para salir con el mismo coraje en la garganta, en donde sea. Pasa en las cámaras, donde están las caigan. Sí, aquí está, aquí está el cliente ese también viene. Lo hemos estado oyendo cuando está tratando de arreglar su situación. Y ahí está. ¿Quieres tener un arte enaranjado? Aquí está, háblos. Sí, ahí está. Aquí está. ¿Dónde están cobrando dinero, sí hay gente que está atendiendo al público? Sí, ahí está. ¿Tienen al público para las quejas y para el servicio? No hay ni una persona. Todas las cajas están completamente vacías. Desde el mes pasado crearon que el día 20 se corregía, después que el día 30 ya pasó el mes de junio, ahora estamos en julio y seguimos con los problemas. En nuestra empresa tenemos ocho radios, de los ocho ninguno sí. ¿Pero así le llegan el comienzo? Sí, puntualmente y si no pago te lo cortan. Y llegó alto, ¿no? Llegó alto. ¿Qué tanto se les elevó? El doble, el doble de tres mil y pico, pasa fácil, mil y pico. ¿Y el servicio? El servicio, pues no tenemos servicio, no hay servicio, batallas mucho para hablar, batallas mucho para comunicarte. Realmente estás pagando de office, estás pagando más caro y tienes mucho menos servicio que lo que tenías hace tres meses. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nuestra empresa se maneja mucho por medio de radio, pues atención a la aduana, donde tenemos a nuestros computadores, a nuestros empleados. Es una comunicación constante y delicada y no la tenemos. Ha venido una comisión de la Unión de Comercientes y Empresarios del Noreste. Y ahorita ya venimos todos en la misma índole, todos molestos, todos a ver qué respuestas nos dan. Estamos esperando que nos reciba algún funcionario o alguna de las personas. ¿Cuál es la antigüedad que tiene usted con el servicio? Cinco años, casi desde que llegó aquí. ¿Anteriormente había presentado alguna falla o hasta ahorita que se soltaron? Bueno, fallas se han tenido, pero eran mínimas. Me llevas al otro lado y en algunos lugares, no, 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 nada, pero era mínimo. Te movías tantito y tenías ya comunicación. Ahorita te muevas lo que te muevas, no tienen ninguna señal en la ciudad de Bogotá. Los famosos evolucionarios. Evolucionarios. El problema de...